Misterios de Egipto, la Antártida Dominosa, el microcosmos desconocido y las vastas profundidades de los océanos. Los gritos de los arqueólogos están por todas partes. Los siniestros hallazgos que han conmocionado a los buscadores de artefactos tienen la culpa. ¡Adelante! En 1982 se produjo en Munich un descubrimiento arqueológico extraño. Científicos examinaban momias egipcias y descubrieron restos de nicotina y sustancias ilegales en ellas. Lo paradójico es que antes solo podían encontrarse en América. A partir de este descubrimiento empezaron a aparecer en el mundo científico todo tipo de teorías sobre por qué y cómo podían estar estos rastros en las momias egipcias. Una de las teorías más plausibles es que los ancestros de estas sustancias existían entonces en Eurasia, pero no han sobrevivido hasta nuestros días. No obstante, investigaciones más recientes han demostrado que en teoría los antiguos egipcios podrían haber llegado a América a través del océano. Además, investigadores modernos han descubierto toda una estructura de carga en Egipto. Se trata de puertos, materiales de construcción y restos de algunos de los barcos más antiguos de la historia. Las imágenes que se conservan de los barcos egipcios muestran embarcaciones de más de 21 metros de eslora, que transportaban a más de 200 marineros junto con mercancías que solo podían encontrarse en la costa de África. Es decir, al parecer el antiguo Egipto podía comerciar a grandes distancias. Otro hecho interesante es que en 1909 el Arizona escribió sobre la noticia de unos exploradores que habían descubierto cuevas en América con rastros de egipcios. Desgraciadamente, como fue hace mucho tiempo, no se conservan más datos exactos que la noticia del periódico. Antibióticos Oficialmente la era de los antibióticos comenzó en 1928 con el descubrimiento de la penicilina. Los científicos se quedaron realmente sorprendidos cuando encontraron restos de la misma sustancia en los huesos de los antiguos nubios. La fecha del descubrimiento se remonta aproximadamente al año 350 a.C., y por lo que es probable que la gente fuera bastante primitiva en aquella época. Pero entonces, ¿cómo pudieron utilizar el antibiótico? ¿Podrían haberlo hecho sin darse cuenta? Eso explicaría muchas cosas. Por ejemplo, la fuente de la sustancia podría haber sido la cerveza de la época. La cosa es que había tanto de este mismo antibiótico en sus huesos que obviamente no lo consumieron accidentalmente. Lo hicieron repetidamente. ¿Significa eso que bebían cerveza todo el día? Suena un poco extraño, ¿no crees? Sobre todo si tenemos en cuenta que se encontraron restos del antibiótico en la tibia y el cráneo de un niño de 4 años. Es poco probable que el bebé recibiera una bebida alcohólica desde una edad temprana, por lo que esta teoría empieza a desmoronarse. Es probable que los antiguos utilizaban antibióticos deliberadamente con fines terapéuticos. Escudo antiguo El siguiente hallazgo fue descubierto por científicos en 2015. Todo tuvo lugar en el condado británico de Leicestershire. No muy lejos del río Soar, un grupo de investigadores encontró un antiguo escudo hecho de corteza y palos de madera. Presumiblemente podría haber sido fabricado en algún lugar alrededor del año 300 a.C. Los modernos tenían mucha suerte de toparse con un hallazgo de este tipo. Normalmente no se conservan hasta nuestros días. Pero este no fue el caso aquí. Debido a lo pantanoso del terreno, el escudo resultó ser algo parecido a una lata que yació bajo tierra durante miles de años. La estructura conservada proporcionó información sobre cómo se fabricaban los escudos en el pasado. Para fabricarlos se utilizaba madera y se envolvía con un armazón para hacerlo más denso. Encima se extendía corteza fresca. Una vez fijada la forma se secaba. Además, la construcción era bastante sólida. Tras realizar pruebas y teniendo en cuenta la antigüedad del hallazgo, se supuso que el escudo podía proteger al guerrero de las armas arrojadizas y al mismo tiempo no entorpecer sus movimientos durante la batalla. Es probable que tales escudos no fueran utilizados por quienes estaban en primera línea, sino por aquellos cuya misión consistía en correr detrás de las líneas enemigas o simplemente llegar a un punto determinado. En el pasado, todo el mundo pensaba que los Neandertales no eran ni de lejos comparables en el desarrollo a lomo sapiens. Sin embargo, una serie de hallazgos, entre ellos el siguiente, ponen esto muy entredicho. En 2019, los arqueólogos hallaron pruebas de que los Neandertales utilizaban un tipo primitivo de pegamento en sus herramientas. El hallazgo tiene unos 50.000 años de antigüedad, lo que lo convierte en uno de los más antiguos en este tiempo. Resulta que los Neandertales fabricaban pegamento utilizando resina de pino y a veces le añadían cera de abeja. Los científicos suponen que el líquido disponible en esta fase se vertía en el de un palo de madera. Se fijaba en él una hoja de sílex y se esperaba que todo se endureciera. Es probable que la práctica de utilizar pegamento fuera muy solicitada en la antigüedad. Roca pintada El siguiente hallazgo data de alrededor del año 200, época en que los soldados romanos trabajaban activamente en la Cámara de Cambria, recogiendo piedras para la construcción de Adriano. Probablemente los trabajadores decidieron hacerle un regalo y tallar algo memorable en las paredes, como lo que hacían ahora, sus propios nombres u otra cosa. Como te puedes imaginar, fueron estas antiguas inscripciones las que encontraron los científicos ya en el año 1500 de nuestra era. ¿Pero por qué si el hallazgo se descubrió ya en el 1500 después de Cristo? Seguimos hablando de él. El hecho es que, a pesar del descubrimiento de la roca pintada, nadie ha sido capaz de descifrar los símbolos escritos en ella. Todavía. La erosión ha destruido desde entonces algunos de los mensajes, haciendo ilegibles algunos de ellos. Al parecer, la propia madre naturaleza quería que la gente obtuviera respuestas a sus preguntas y aprendiera algo del pasado, así que bloqueó el paso de la roca en la década de 1980. Desde entonces, el lugar ha dejado de ser público y las pinturas rupestres han permanecido intactas. Conscientes de que nada en este mundo dura para siempre, los científicos han cerrado por fin oficialmente el acceso al yacimiento, y además han hecho una reconstrucción en 3D de las inscripciones. De este modo podrán estudiarlas definitivamente mejor, y nada ni nadie interferirá ya en ello. ¿Qué crees que pudo escribirse allí? Comparte tus teorías en los comentarios. Hueso del dedo El siguiente hallazgo a primera vista es bastante inútil. La gente encontró el hueso de un dedo antiguo y… y… ¿luego qué? De hecho, si conoces la historia, puedes entender que no había absolutamente ninguna manera de que el hueso estuviera aquí. El hueso es capaz de cambiar la información sobre cómo y cuándo los seres humanos salieron de África. Como resulta ahora, es probable que la gente eligiera rutas totalmente diferentes, y probablemente su historia también se desarrolló de forma diferente. El hallazgo tiene unos 90 mil años, lo que lo convierte en uno de los más antiguos de la historia. El fósil mide solo 3,2 centímetros, y es un hueso de la falange media. Hasta hoy, científicos de todo el mundo estaban convencidos de que los humanos abandonaron África hace unos 60 mil años y se quedaron en la costa mediterránea, viviendo de los recursos marinos. A la vista del nuevo hallazgo, dado que el hueso del dedo databa de hace entre 85 mil y 90 mil años, podemos suponer que los humanos salieron de África mucho antes. Es probable que el principio de la migración fuera mucho más complejo de lo que pensábamos. Una de las versiones de la migración fueron las lluvias monzónicas, que ahuyentaron al ganado y luego a las personas. Porque los recolectores y cazadores necesitaban seguir a sus animales, simplemente no tenían otra opción. Sí, aunque esto no sea cierto, aunque la gente abandonara África por otra razón, demuestra que colonizaron la región de forma bastante extensa y la teoría de que en el pasado la gente intentó repetidamente abandonar África, fracasó, es incorrecta. La gente no estaba limitada en recursos y podía hacer lo que quisiera. Los arqueólogos modernos se han acostumbrado a encontrar solo lo que queda atrás del robo de los ladrones del pasado. Sorprendentemente, antes incluso eso era siempre suficiente. Ahora imagínate lo valioso que será el hallazgo si resulta que no ha sido tocado por los ladrones. Tal es el caso de este hallazgo en el sur de la región italiana de Toscana. Todos estos hallazgos ofrecen una visión inédita de la identidad etrusca que sobrevivió a la conquista romana. Hasta ese momento, los científicos consideraban que los etruscos habían sido sometidos por los romanos, pero a juzgar por este hallazgo no fue así. Probablemente la causa fue la habitual mezcla de sangres y la asimilación social. Las excavaciones revelaron un santuario etrusco tardío y romano republicano con una aldea que muy probablemente suministraba mercancías a las comunidades rurales cercanas. Los arqueólogos se toparon con enterramientos intactos con todo el equipo antiguo. Pendientes, coronas de oro, anillos de bronce con la representación de Hércules, todo tipo de utensilios para limpiar el cuerpo, etc. Para comprenderlo todo mejor, se decidió analizar la zona, reconstruir el paisaje y analizar el ADN de los restos óseos. Es probable que la historia de Roma fuera muy distinta de cómo la ven los científicos modernos. La huella de un hombre antiguo Este hallazgo puede parecer bastante trivial y corriente, pero pasarlo por alto sería en cierto modo extraño e incluso irrespetuoso hasta cierto punto con los pueblos antiguos. Los investigadores han encontrado la huella de un pie que supuestamente tiene 15.000 años. No solo indica que una vez hubo gente caminando por aquí, indica que alguien habitó la zona incluso antes de lo que pensaban los científicos. Aunque en las proximidades se encontraron huesos de animales, incluidos los de un mastodonte, el equipo de científicos llegó a la conclusión de que la huella había sido dejada por humanos que caminaban sobre el suelo húmedo. Las herramientas de piedra halladas en las proximidades aportaron más pruebas de la presencia de un hombre así. Según la teoría surgida tras tal hallazgo, los humanos podrían haber viajado antes en barco desde Asia a Norteamérica y Sudamérica, siguiendo la costa del Océano Pacífico. ¿Te imaginas el giro que podría dar la historia si resulta que los pueblos antiguos habitaron otras partes del mundo y viajaron en otras direcciones de lo que creen los científicos modernos? Me parece que un giro así tendría un profundo efecto en todo, desde las elecciones triviales en las escuelas hasta las cuestiones territoriales. Estatuilla de Buda Una estatuilla de Buda común hallada en Australia podría cambiar la cronología generalmente aceptada del descubrimiento del continente. La estatuilla fue hallada no hace mucho, en 2018. Una vez que el artefacto estuvo en manos de los arqueólogos, estos lo llevaron inmediatamente a personas con conocimientos de historia y afirmaron con seguridad que fue creado durante la dinastía Ming, que existió desde el siglo XIV hasta el siglo XVII d.C. Según científicos que calcularon su edad, esta estatuilla es casi un tesoro mundial. Incluso sin su historia, habría costado unos 9.000 dólares. Y si se tienen en cuenta todos los matices, el coste del minibud en absoluto crece hasta al menos 200.000 dólares. La estatuilla de bronce pesa alrededor de un kilogramo, y según los expertos, está en excelente estado. Sin embargo, no solo por eso se interesan los historiadores. Es probable que este minibuda quedara aquí por accidente tras algún viaje en busca de tesoros en el siglo XV. A juzgar por los acontecimientos históricos, la flota de Shang-hi, un almirante chino que realizó viajes en el siglo XV, pudo haber navegado por aquí. Si esto es cierto, la dinastía Ming había visitado la región 200 años antes de que llegara aquí el navegante holandés Willem Hansson. Objeto misterioso Normalmente la gente ve algo misterioso solo en el cielo. Me refiero a los ovnis. Sin embargo, esta vez consiguieron captar con la cámara un extraño objeto que parece haber realizado un aterrizaje de emergencia en algún lugar del Atlántico Sur, cerca de la Antártida. La nave extraterrestre se congeló a los pies del monte Paget de la localidad y dejó tras de sí un largo rastro, posiblemente causado por un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, aunque parece un objeto volador no identificado, hay personas que están convencidas de que estamos ante el vuelo 370 del avión de pasajeros malasio desaparecido del radar. Otros lo ven como los restos de un helicóptero que desapareció en la Antártida allá por 1982. Otros dicen que es Godzilla. Se puede ver la cresta que sobresale del monstruo. El cuarto sugiere que el monstruo del lago Ness, o el submarino de la Segunda Guerra Mundial en el que los militares del Tercer Reich huyeron a una base secreta en la Antártida, está congelado en el hielo. No se preocupen, queridos escépticos, en internet también hay suposiciones más sensatas. Algunos creen que el objeto en cuestión es un trozo desprendido de roca o glaciar que se deslizó por una ladera. Pero curiosamente la explicación más racional es la que suscita más dudas. El hecho es que las huellas del objeto son demasiado suaves, o fueron dejadas por el movimiento o por una caída de emergencia. ¿Y tú qué opinas al respecto? El lugar donde se encontró el último objeto con ayuda de Google Maps, aunque poco poblado, sigue estando habitado por científicos. ¿Por qué no pedirles que vayan a unas coordenadas concretas y lo comprueben? ¿Será porque los propios científicos están en algún tipo de convinencia con los extraterrestres? Francamente no me creo que la gente que vive allí no se haya dado cuenta de algo así. En particular, esta entrada de la cueva o algo así de alguna manera misteriosa no fue notado por ellos también. Cabe señalar que la cueva solo se ve en esta foto, tomada por satélite en 2007. En todas las demás fotos, la cueva está completamente cubierta de nieve. Si amplias la imagen podrás ver que hay algunos rastros oscuros en el hielo. No está claro de dónde proceden porque no hay nada parecido cerca. Quizás se trate de una plataforma que se asoma bajo la nieve y el hielo. Es algo más serio. Algunos usuarios creen que la suciedad la dejaron los coches que entraron en la cueva. Al mismo tiempo, la cueva tiene 80 metros de altura y aún no se sabe qué mecanismos se introdujeron en ella. ¿Y si esta cueva es una base oculta de alienígenas que están construyendo algo enorme? ¿Algo que esclavizará al mundo? ¿O si hablamos de teorías más realistas? ¿Puede ser un hangar secreto de algún gobierno en el que se llevan a cabo experimentos prohibidos? Pues bien, el lugar está oculto a miradas indiscretas. Nadie volará allí así como así y más aún no acudirá. En cuanto a mí, esta es una plataforma ideal para la aplicación de sus planes insidiosos. Han sobrevivido a 30 glaciaciones y no sobrevivirán a nosotros. Podrías pensar que estoy hablando de una tradición o de algún lugar, de algo inanimado o en general, pero no. Estoy hablando de la diminuta criatura llamada Tulbergia, que se encuentra en la Antártida. Es el tipo de animal que vive bajo las rocas en el interior de los picos de las montañas. En el momento de su descubrimiento, poca gente había oído hablar de la criatura, pero aún así sabían de ella. Y como han demostrado los experimentos, no sabían exactamente nada. Estas diminutas criaturas se encuentran en todo el mundo y varias especies viven en raras zonas libres de hielo, que se encuentran dispersas por toda la Antártida. Sin embargo, es un lugar muy duro con escaso alimento, salvo hongos microscópicos y raras bacterias. De algún modo mágico, han conseguido sobrevivir a docenas de glaciaciones. Es más, sobrevivieron a más de 30 glaciaciones sin desplazarse más que unos pocos kilómetros y sin siquiera estar en contacto con sus congéneres. Durante mucho tiempo, las criaturas estuvieron literalmente atrapadas entre el hielo mortal y la toxicidad asesina, pero ni siquiera eso les impidió sobrevivir. Escalera gigante A veces no es necesario adentrarse en las profundidades para encontrarse con algo increíblemente misterioso y a la vez inexplicable. Basta con utilizar la información de los satélites y ver una escalera en ninguna parte, justo en medio de la Antártida. Algunos están convencidos de que la presencia de la escalera es una prueba de la existencia de la ciudad perdida de la Atlántida, mientras que otros han planteado la hipótesis de que este lugar es una base para ovnis, y la escalera son conductos de ventilación de una enorme colonia subterránea. Dale al botón de me gusta si tú tampoco entiendes por qué, conociendo las coordenadas de tal o cual lugar misterioso que potencialmente puede arrojar luz sobre la historia de la humanidad, la gente no se gasta dinero en una expedición a ese lugar. Nunca lo he entendido y probablemente nunca lo entenderé. No hemos terminado con todos los objetos extraños que se encontraron con la ayuda de Google Maps. Esta vez, en las nuevas coordenadas se pueden encontrar estas cosas extrañas que difícilmente son algo formado naturalmente. Como mínimo, están claramente dispuestas en fila, lo que ya es contrario a la naturaleza. En segundo lugar, están ahí solas en medio de la nada. En tercer lugar, tampoco se puede decir que sea un fallo de la cámara o del mapa, porque todos los objetos son diferentes, lo que significa que no podrían duplicarse y mostrarse mal. La gran pregunta es sobre los puntos negros. Esto, como muchos usuarios suponen, no es más que las entradas a los búnkeres subterráneos de alguna ciudad secreta alienígena. Además, algunos de los objetos tienen un misterioso resplandor en la parte delantera. Probablemente sea algún tipo de baliza, pero en este caso, ¿a quién puede señalar estos objetos? ¿A extraterrestres? También existe una versión realista de lo que está ocurriendo. Los internautas dicen que podría tratarse de la estación antártica alemana llamada Kohnen Station, inaugurada en 2001 y que sigue existiendo aproximadamente en el mismo lugar. Si no se tiene en cuenta del aspecto de la estación, todo cuadra más o menos. Pero basta con mirar sus fotos en internet y volver a mirar las imágenes de satélite. ¿Se puede decir que son la misma cosa? En mi opinión, definitivamente no. Cara enorme En internet abundan las pruebas a favor de la teoría de que los gigantes vivieron en la tierra antes que nosotros y ahora están todos escondidos en algún lugar bajo tierra o entre las rocas. Antes esta teoría me parecía curiosa, pero nada más. Sin embargo, ahora me parece mucho más realista, por paradójica que pueda sonar. La razón es esta foto. Tomada por satélite, esta vez captó algo parecido a un rostro antiguo con rasgos definidos. Tiene una frente ancha, ojos estrechos, nariz y boca. El rostro mide unos 600 metros de ancho y un kilómetro de largo. Podría ser una pirámide oculta bajo el hielo o algún tipo de base alienígena. En teoría, incluso podría ser un gigante dormido. A continuación, otro descubrimiento relacionado con criaturas extremadamente resistentes o para ser más precisos, relacionados con las esponjas. Se encontraron en la plataforma de hielo Fichner Rhone, que alcanza una longitud de 200 kilómetros. Cabe destacar que las criaturas halladas son capaces de vivir en completa oscuridad a temperaturas bajo cero. Los científicos no podían imaginar que en lugar del barro y en lino habituales, en las rocas se encontraban esponjas. Antes se pensaba que en esas condiciones solo podían existir pequeños grupos de carroñeros, así como gusanos y medusas. No les asusta la escasa cantidad de luz ni la distancia que los separa de las aguas abiertas, por lo que se sienten cómodos en este lugar. Por el contrario, las esponjas, al ser organismos filtradores, tienen dificultades para sobrevivir en el fondo del mar bajo la plataforma de hielo. ¿Cómo llegaron exactamente estas criaturas al fondo? ¿De qué se alimentan? ¿Y cuánto tiempo llevan aquí? Esto aún está por descubrirse. Quizás este descubrimiento se ha revolucionado en el mundo de la ciencia. ¿Humano o extraterrestre? Esta pregunta se le hicieron todas las personas que están suscritas al autor de la siguiente imagen en las redes sociales. El hombre estaba explorando la Antártida con Google Maps y se fijó por casualidad en esta extraña silueta en una de las montañas. A primera vista, podía aparecer la huella normal de una persona que caminaba cerca, pero en cuanto utilizó una regla para confirmar su suposición, se quedó sin habla. En realidad, la figura medía 23 metros. Aunque quisieran, difícilmente dejarían una huella así. Según el experto, se trata sin duda de una prueba de la existencia de extraterrestres o de algún tipo de criatura mítica como Bigfoot. ¿Qué opinas de este hallazgo? ¿Podría ser realmente una foto de Bigfoot o de un extraterrestre? O si no es así, ¿quién está delante de nosotros? Incluso si asumimos que realmente había un extraterrestre en la última imagen, ¿cómo acabó en nuestra Tierra? No pudo haber saltado aquí desde otro planeta, por supuesto que no. Vino en una nave espacial, lo que significa que el transporte también está escondido en algún lugar cercano. Personas de distintos rincones del planeta han estado buscándolo, y el investigador de Rusia fue el que más éxito tuvo en este asunto. El hombre consiguió encontrar un extraño objeto situado en las montañas de Bélgica, que se encuentran en la Antártida Oriental. Hay que admitir que se parece bastante a un objeto volador. Imagina cuánto cambiarían las cosas si la gente encuentra realmente un ovni. Probablemente solo consideraría la búsqueda de las ruinas de una ciudad antigua a la par con el descubrimiento de extraterrestres, especialmente cuando se trata de una antigua ciudad en la Antártida, un lugar donde nadie vive de forma permanente. Esta insólita imagen fue tomada por investigadores de esta zona. Los científicos creen que el objeto que han fotografiado está hecho por el hombre, lo que significa que o bien fue fabricado por una civilización antigua, o es obra de extraterrestres. Lo que es interesante, los informes de asentamientos en esta zona se encuentran en mapas y crónicas antiguas, lo que hace que la primera versión sea más realista. Por ejemplo, en el mapa del cartógrafo otomano Piri Reis, fechado en 1513, se señalaba un asentamiento en la zona de la actual Antártida. Creer incondicionalmente los viejos mapas de alguien es una mala idea. Los científicos no suelen hacer eso. Por lo tanto, solo podemos esperar que el proceso de calentamiento global revele la verdad y muestre lo que ha estado oculto al ojo humano durante cientos, miles o incluso millones de años. Mientras alguien observa la Antártida desde la altura de un satélite, unos entusiastas se lanzan a explorar en persona el misterioso territorio y son testigos de algo insólito, por decirlo suavemente. Mientras los hombres navegaban entre los glaciares, un objeto volador no identificado apareció justo sobre la montaña. A unos cientos metros de distancia, estaba claro que seguía lo suyo, pero cuando se percató de la presencia de la gente, decidió detenerse un momento. Según los testigos, en ese momento todos se sintieron incómodos. Tenían la sensación de que alguien les miraba atentamente y les escrutaba literalmente con algo. Tal vez, de este modo, los extraterrestres hicieron una comprobación a distancia de los testigos y, tras comprobar que no les harían nada malo, desaparecieron detrás de una roca. Pero no te apresures a descartar todas las demás versiones. Es posible que el video fuera una falsificación bien editada y que los comentarios de los testigos fueran falsos. Arma antigua En la década de 1930, un arqueólogo estaba excavando no muy lejos de un antiguo campo de batalla romano-persa y, por accidente, tropezó con algo increíblemente interesante. Excavando un poco mejor, el arqueólogo vio que había descubierto un antiguo edificio, o más bien, todo un sistema de túneles ocultos en las profundidades del terreno. Pero más adelante, este hallazgo empezó a adquirir un carácter espeluznante. Resultó que, en este mismo túnel, había unas dos docenas de cadáveres de soldados que aparentemente luchaban por huir de algo o de alguien. Tras investigar la zona, los estudiosos llegaron a la conclusión de que era probable que cuando los romanos se enteraron de que los persas estaban excavando un túnel bajo su ciudad, decidieron cavar el suyo para contraatacarles. El problema fue que los persas se enteraron y tendieron una trampa. En cuanto los soldados romanos descendieron por el túnel, se encontraron con azufre y vedún ardiendo, y esta mezcla infernal se convierte en veneno en los pulmones humanos. Así, un túnel ordinario bajo la ciudad se convirtió en una trampa sin salida, y los cuerpos de los muertos no se encontraron hasta más de mil años después. Vampireza femenina En 2022, unos científicos desenterraron una tumba relativamente antigua que databa del siglo XVII. Contenía el esqueleto de una niña, pero lo más interesante es que había una hoz colgando directamente sobre el cuello de la persona. Esto se hacía para evitar que el ser humano resucitara. Además, solía creerse que el enterrado no era un humano en absoluto sino alguna otra criatura peligrosa como un vampiro. Según una versión, los mitos sobre vampiros son de origen puramente eslavo. Se extendieron a otras culturas tras la resonante noticia de un muerto de un pueblo serbio que supuestamente no mostraba signos de descomposición y tenía sangre fresca en la boca. ¿Quién sabe? Tal vez la noble que encontraron realmente tenía algún tipo de esencia viviendo en ella. Solo nos queda esperar que los arqueólogos no tocaran la hoz y no la liberaran. La piedra filosofal. Es la piedra filosofal que me gustaría llamar el siguiente hallazgo. Porque, de hecho, también se ha convertido en la quinta esencia de la sabiduría y la iluminación. Se trata de la piedra Rosetta, encontrada a finales del siglo XVIII. Cuando se encontró la piedra con inscripciones en diferentes lenguas incomprensibles, no se tenía ni idea de la importancia de este hallazgo. Muy pronto, con la ayuda de la piedra de Rosetta y el desciframiento de sus textos, la historia general cambió, haciendo posible la lectura de los jeroglíficos egipcios por primera vez en miles de años, desde la pérdida de una de las lenguas más antiguas. Después de todo, antes del descubrimiento de la piedra, nadie podía leer la antigua lengua egipcia. Sus hablantes habían caído en el olvido. La gente intentó descifrarlo de alguna manera, pero la ausencia de cualquier texto escrito en egipcio antiguo y en cualquier otra lengua conocida al mismo tiempo no lo permitió. Y resultó que la piedra que encontraron también tenía un texto en griego antiguo. Eso era exactamente lo que se necesitaba. La gente consiguió descifrar la piedra y saber que fue creada inmediatamente después de la subida al trono de Petolomeo V, que gobernó en la década de 180 a.C. Gracias a esta piedra, los eruditos pudieron empezar a estudiar la historia, no solo a partir de especulaciones, sino también de los registros dejados por los habitantes ordinarios de aquellas naciones. Todos los que hayan visto la película Indiana Jones recordarán la enorme bola que rodaba tras él por el laberinto. Él huía de ella y mucha gente recuerda esa escena para siempre. ¿Pero sabías qué tipo de bola era? Resulta que entonces nos mostraron las esferas de piedra de Costa Rica, el misterio de las tribus indígenas. Este objeto se encontró hace unos 75 años. Durante mucho tiempo, las misteriosas esferas habían permanecido ocultas en la impenetrable selva salvaje. En 1948, mientras talaban árboles para las plantaciones, los trabajadores tropezaron con las esculturas redondas de piedra. Los científicos se interesaron inmediatamente por el hallazgo. Varios cientos de bolas tenían distintos tamaños. La mayor alcanzaba los 3 metros de diámetro y pesaba casi 16 toneladas, y la más pequeña no superaba los 10 centímetros de diámetro. Decididos a observar el hallazgo a vista de pájaro, los investigadores quedaron sorprendidos. Cada una de las piedras estaba sola o en un grupo. A veces, había 3 o incluso 45 piedras en un grupo. Inmediatamente se supuso que las esferas habían sido apiladas por personas, pero no está claro con qué propósito ni cómo llegaron las esculturas de piedra a esta zona. Se estaba realizando otra excavación en Grecia, y ¿quién iba a pensar que la gente tropezaría con una maldición bastante antigua? Más exactamente, se tropezaron con las tablillas de plomo que la contenían. Pero lo primero es lo primero. Hace mucho tiempo la gente podía colocar maldiciones en las tumbas, enterrarlas en lo más profundo de la tierra, etc. Esto se hacía para que las fuerzas del más allá escucharan las súplicas de una persona lo antes posible. En la lápida, se escribía la maldición y el nombre de la víctima. A veces, era posible ver varios nombres a la vez. El gobierno lo sabía, y con bastante rapidez, ya en el año 300 a.C., decidió dar el primer paso para detener tales acciones. El rey nombró a ciertas personas para que vigilaran el orden, no permitieran que nadie enterrara las tablillas en tumbas o bajo tierra. Esta ley se hizo cumplir y hubo mucho menos infractores. Sin embargo, esto dio lugar a un nuevo tipo de contacto con ese mundo. La gente empezó a arrojar las tablillas a los pozos, y como el agua también tenía un significado especial en la vida de los griegos, también arrojaban regalos de todo tipo, como vasijas con incienso. Los modernos han encontrado uno de estos pozos, que contenía numerosos regalos de todo tipo de los griegos, así como unas 30 tablillas de plomo con los nombres de las víctimas. Algunas contenían una orden para ganar un pleito, otras tablillas maldecían a un adversario en una disputa o podían ganar un deporte contra alguien. ¿Quién sabe si deberíamos haber sacado a relucir todas esas sucias peticiones y maldiciones? Quizás pertenezcan a alguna parte. El códex Gigas. El códice, también conocido como la Biblia del Diablo, es el mayor y a la vez uno de los manuscritos medievales más extraños que la humanidad ha encontrado jamás. Este códice está rodeado simplemente por la oscuridad de varias leyendas, misticismo y cosas paranormales. Hay dos características de este libro, su tamaño y su representación única del Diablo. Este códice es tan grande que se necesitaron más de 160 pieles de animales para fabricarlo. Además, es tan pesado que se necesitan dos personas para levantarlo. Como mínimo, la Biblia del Diablo mide casi un metro de altura. Hablando de la Biblia del Diablo, el libro se llama así por la leyenda, que dice que este manuscrito es el resultado de un pacto con el diablo. La uniformidad de la escritura sugiere que fue escrito por un solo escriba, un monje condenado a muerte por romper sus votos. Según la leyenda, este monje ofreció a los jueces dejarlo en libertad si creaba un libro lleno del conocimiento del mundo. Su oferta fue aceptada, pero con la condición de que el monje consiguiera completar el monumental manuscrito en una noche. La única forma de cumplir la insuperable tarea era con la ayuda del diablo. Vendiéndole su alma, el hombre pudo cumplir la orden y obtener su libertad. Este códice contiene una traducción completa de la Biblia al latín, así como otros textos útiles. Además, cabe destacar que el libro representa al diablo en una de sus páginas. Está dibujado con grandes garras en los extremos de sus brazos extendidos, cuernos con puntas rojas, pequeños ojos rojos, cabeza verde y dos largas lenguas hojas. La página siguiente muestra la ciudad. Esta decisión de dibujar una ciudad libre y el diablo uno al lado del otro es percibida por los estudiosos como una personificación del mensaje del autor, como si fuera un reflejo de lo que espera la gente si vive bien o mal. La piedra misteriosa Este es otro nombre del lago Winespa Soak, descubierto en 1872. Lo descubrió un hombre sencillo que ni siquiera buscaba nada. Solo contrató a trabajadores para que excavaran agujeros para la valla de su casa particular en Meredith, New Hampshire. Pues bien, como se pueden imaginar, durante la excavación de los agujeros, la gente encontró un extraño objeto de piedra de color negro y forma de huevo. Más tarde, se descubrió que la misteriosa piedra estaba hecha de cuarcita, considerada una de las rocas más duras. Inmediatamente surgió una pregunta lógica. ¿Cómo acabó aquí la cuarcita en primer lugar? Al fin y al cabo, ni siquiera hay yacimientos de ellas en estos territorios. Probablemente el artefacto fue importado por alguien. Y estaría bien si fuera solo una piedra, pero también hay imágenes en ella. El dibujo más grande de la piedra es un rostro humano. Los científicos siguen preguntándose cómo pudo ponerse a este dibujo en la piedra. Si se desciende a uno de los dos lados de la cara grabada, se puede ver una mazorca de maíz y una choza india. Para los nativos americanos, el maíz era un cereal misterioso que regalaban a los humanos los dioses bajados del cielo. Pero lo más interesante de este hallazgo no es lo que hay pintado en él, sino el hecho de que los científicos que tienen este huevo en su museo no lo hayan tocado últimamente. Lo más probable es que el estudio del objeto se haya detenido porque plantea cuestiones extremadamente incómodas. En el siglo XVII, una monja llamada Isabela Tomasi se convirtió en la poseída del diablo. Al menos eso es lo que contó a sus amigos a la mañana siguiente. La prueba de ello era una carta escrita por ella misma. La muchacha, según sus propias palabras, se despertó en mitad de la noche, tenía las manos cubiertas de tinta y sobre el regazo había un texto extraño completamente incomprensible en alguna lengua extranjera. La monja enseñó la nota a sus colegas, pero nadie pudo ayudarla. Y ahora, más de 300 años después, los científicos por fin han podido descifrar lo que allí estaba escrito. Un grupo de programadores italianos escribió un software para descifrar este tipo de mensajes. Resultó que lo que Isabela escribía eran frases completamente inconexas. Una frase decía, Dios no ayudará a la gente. La otra decía, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Por el hecho de que el texto traducido estaba vagamente conectado, la gente llegó a la conclusión de que la monja había tenido un ataque y se había inventado el texto ella misma. La chica sabía varios idiomas y probablemente se las ingenió para conectarlos personalmente. Además, según algunas fuentes, la monja sufría esquizofrenia. Se ven las ruinas de Atlitjam, halladas a 12 metros de profundidad en el mar Mediterráneo, frente a la costa de Israel. Los investigadores están convencidos de haber tenido la suerte de encontrar la ciudad submarina que data del Neolítico. Además, es probablemente uno de los mayores asentamientos submarinos jamás encontrados. Durante la investigación, se encontraron en Atlitjam, ruinas de casas y pozos, restos humanos y animales, así como objetos, artefactos y estructuras misteriosas que datan de hace miles de años. Pero lo más impresionante de todo, por supuesto, era esta fosa, que era una especie de lugar ritual. Estaba rodeado de pesadas piedras, en medio de las cuales había un manantial. Los científicos también han encontrado más de 60 lugares donde se enterraron restos humanos, pero no creas que estos restos no significan nada para nadie. Los restos han permitido a los científicos conocer los primeros casos de tuberculosis. Esta información podría tener un profundo efecto en la medicina y su historia en general. También se encuentran huesos de animales cerca del asentamiento. Entre ellos hay huesos de criaturas salvajes y de animales domésticos. Esta información, a su vez, permitirá a los científicos saber más sobre la antigua civilización y su modo de vida. Es probable que entonces criaran animales para alimentarse. Dos adolescentes se divierten en sus días libres. Eligieron la pesca con imán como actividad inusual. En ella se intenta sacar del agua algo valioso. No un pez. Joyas perdidas, monedas, artefactos antiguos o… una mano con un reloj. Sigue siendo un misterio cómo acabó este objeto bajo el agua. ¿Quizás sea la mano de una criatura mística o el reloj tenga algún tipo de historia secreta? En cualquier caso, la verdad sobre la mano encontrada por unos adolescentes podría abrir definitivamente los ojos a los científicos sobre lo que ocurría antes en esta zona. ¿De quién crees que sea la mano? Coloquen sus conjeturas en los comentarios. Mientras unos se conforman con una misteriosa mano con un reloj, otros exploradores de más de edad descubren toda una ciudad submarina. Se puede ver cerca de Grecia. Los buceadores han descubierto cerámica antigua e inmediatamente han sugerido que esta ciudad era la clave del comercio tanto en tierra como en el agua. Presumiblemente, la ciudad encontrada en Pailopetri es mil años más antigua que la mayoría de las ruinas submarinas antiguas que ya se habían descubierto. Su remota ubicación fue la clave para salvar la ciudad del saqueo y la destrucción final. Gracias a la cerámica encontrada y a muchos otros artefactos, los científicos han podido empezar a investigar quiénes y cuándo vivieron en esta zona. Es probable que el éxito de los trabajos sobre este tema pueda provocar un cambio drástico en la historia. Río bajo el mar Al oír tal frase, muchos de ustedes pueden imaginar que el río desconocido se encuentra debajo de algún mar en el mapa. En general, este razonamiento es correcto, pero ahora estoy hablando de un río real, que se encuentra bajo el mar real. Sucedió en la zona del mar negro. Resultó que en su fondo hay todo un ecosistema inexplorado con sus rápidos y cascadas. Y por ridículo que parezca, lo cierto es que el agua del río es mucho más salada y por tanto más densa que el agua circundante del mar negro. La alta salinidad de esta agua le permite el fluir rápidamente a través del mar, creando así el río. El río encontrado por los hombres bajo el mar era también el sexto río más grande del mundo en cuanto al caudal de agua transportado. En cuanto al hallazgo en sí, definitivamente ha puesto a los científicos en una situación difícil, ya que el estudio del río bajo el mar podría ser crucial para comprender los océanos de la Tierra en su conjunto. Este descubrimiento podría ayudar a los científicos a comprender mejor la vida submarina y las diversas condiciones que permiten que se produzcan estos fenómenos en nuestro planeta. Mucha gente ha soñado con la Atlántida, con este increíble lugar oculto a la vista del público. Lo que quiero decir es que ya se ha descubierto un lugar similar a la Atlántida. Se llama Doggerland y no es menos interesante. Doggerland es una gran extensión de tierra que quedó sumergida hace más de 8.500 años. Según los científicos, al estar por encima del nivel del agua, esta zona se extendía desde Escocia hasta Dinamarca y estuvo habitada incluso por mamuts. Pero entonces en algún momento aparecieron los humanos y, como suele ocurrir, lo arruinaron todo de una vez por todas. La Atlántida número 2 se sumergió bajo el agua. Cuando este lugar fue descubierto por los científicos modernos, le dieron el nombre de el verdadero corazón de Europa. Todo porque el lugar era anormalmente grande. Aunque no se trata de la verdadera Atlántida, este mundo submarino también es increíblemente interesante. No te apresures a pensar que todos los descubrimientos geniales y decisivos de la historia y de la humanidad se han encontrado solo en el agua. Se mire como se mire, los arqueólogos también han explorado la Tierra día y noche. Así que permanece atento. Te hablaré de los sorprendentes hallazgos terrestres. ¿Sabías, por ejemplo, que no hace mucho, en 2017, científicos de Alemania informaron al mundo de un hallazgo asombroso? Consiguieron hacerse con un diente antiguísimo. Es tan antiguo que está datado en casi 10 millones de años. El fósil fue revisado, limpiado, cuidadosamente y examinado desde distintos lados y ángulos. Resultó que este diente es varios millones de años más antiguo que todos los demás dientes encontrados por científicos de todo el mundo. Y eso solo dice una cosa. Es probable que los antropólogos tengan que reconsiderar la teoría del origen humano, porque el diente tiene una forma completamente inusual y muchos otros aspectos insólitos. Además, el hallazgo, según los científicos, puede confirmar la teoría de que los primeros humanos no aparecieron en África, sino en Europa. Le quedaron vuelco total a la idea de los orígenes humanos. México tampoco se quedó al margen y hace relativamente poco entregó a la gente unos 150 artefactos rituales antiguos diferentes, que permanecieron intactos en cuevas locales durante los últimos mil años. Más concretamente, el tesoro se encontró en una de las cuevas de Balmacú, en la península de Yucatán. La parte principal de los hallazgos eran vasijas hechas de cerámica. En ellas había la imagen de los antiguos dioses locales. Hablando de los lugareños, ellos fueron los primeros en descubrir la cueva junto con todos los artefactos. Sin embargo, los arqueólogos que llegaron al lugar decidieron sellar la entrada y salida. El motivo de esta decisión no se conoce del todo. El redescubrimiento de la cueva de Balmacú ayudará a esclarecer la historia de la creación y caída de la antigua ciudad de Chichen Itza. Estuve allí, por cierto. Es un sitio estupendo. Esto, por supuesto, no es el final de las interesantes excavaciones antiguas. También hay algo interesante en Perú. Allí, los arqueólogos encontraron un montón de cadáveres. A mediados del siglo XV, 140 personas y 200 crías de llama debieron despedirse de su vida en este lugar. Según los investigadores, esto solo es posible en el caso de un rito especial del pueblo indio. Dijeron que intentaban apaciguar hacia los dioses tras las largas lluvias y las fuertes inundaciones. Todos ellos eran representantes de diferentes tribus, es decir, procedían de distintas partes del antiguo estado. Según los arqueólogos, nunca se habían encontrado con algo así. Las personas junto con las llamas estaban enterradas en un acantilado bajo junto al océano en un orden estrictamente definido. En cualquier caso, si fue así, la información cambiará en gran medida la visión de los científicos sobre los antiguos pueblos indios y su estilo de vida. En otoño de 2018, se encontró en Egipto una tumba intacta. Según los arqueólogos, perteneció al sumo sacerdote Huatye y su antigüedad supera los 4.500 años. La tumba del sumo sacerdote se encuentra cerca de la capital de Egipto y es muy hermosa porque está decorada con jeroglíficos de colores, estatuas de faraones y frescos que representan al difunto como sacerdote y a los miembros de su familia. Además, la tumba tiene un tamaño bastante grande. Mide 3 metros de alto y 10 metros de largo. Si los investigadores consiguen descifrar todos los escritos y dibujos y encontrar correctamente los significados de los artefactos, podría simplificar en gran medida el estudio de la cultura egipcia en su conjunto o incluso abrir toda una nueva perspectiva sobre el poderoso pueblo antiguo. La inscripción Behistun. Este es el nombre de otra cosa que los científicos han conseguido descifrar. Esta inscripción fue encontrada por un inglés a finales del siglo XVI. Estaba en una misión en Perú y tropezó accidentalmente con un antiguo artefacto, que es un texto multilingüe. Fue tallado por orden del rey Darío el Grande. La inscripción en la roca relata los acontecimientos de 523 a 521 a.C. El ejército de Terracota. El ejército de Terracota está formado por miles de antiguas estatuas de arcilla de tamaño natural de soldados, carros e incluso caballos. El propósito de este ejército parece haber sido proteger la tumba alrededor de la cual se construyó. El yacimiento se descubrió en 1974, pero su hallazgo tiene una enorme importancia. Gracias a él, los estudiosos modernos han aprendido mucho más sobre las antiguas batallas chinas, desde las armas y armaduras hasta los mecanismos de los carros y las estructuras de mando. Hoy, por cierto, este lugar es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y aquí hay otro sitio que está protegido por la UNESCO. Sin embargo, es un templo y es un gran avance en el estudio de la planificación de edificios antiguos y las capacidades de la gente en general. La estructura se describió por primera vez en 1600. Sin embargo, Europa y el mundo en general no supieron de ella hasta 1861. Fue entonces cuando el viajero francés Henry Mojout tropezó accidentalmente con los objetos en ruinas de la región de Angkor, cubiertos de vegetación. En el transcurso de esta expedición se descubrió un increíble mundo antiguo, que sigue sorprendiendo por su magnitud y escala. Resultó que la gente era capaz de construir estructuras de tres niveles con un gran número de pasadizos y diferentes escaleras. Este templo se considera con razón el alma del pueblo gemer. Para ver este hallazgo tendremos que ir a Italia. Mucha gente tiene ya en la cabeza imágenes de hermosos campos, flores, música romántica y calles estrechas. Pero no es eso lo que nos interesa. Nos trasladamos al antiguo cementerio, porque fue allí donde no hace mucho los investigadores descubrieron los cestos de un hombre con una piedra en la boca. A los ignorantes no les parecerá nada extraño ni místico, pero si se profundiza en la historia se pueden encontrar escrituras que indican que en la antigüedad se realizaba este ritual cuando querían protegerse de los difuntos. Es probable que esta persona fuera algún tipo de vampiro o infectado. Para evitar que hiciera daño a otras personas, se le enterró vivo sin demora y se le amordazó la boca. De modo que sus posibilidades de rescate eran mucho menores. Según la opinión de los contemporáneos del difunto, la piedra no debería haber dejado salir la enfermedad. ¿Existieron realmente vampiros o personas tan enfermas en la antigüedad? ¿O la gente cometía errores tan estúpidos por su falta de educación? ¿Qué opinas tú? Esqueleto de Atacama A continuación tenemos otro hallazgo increíblemente extraño, que es un antiguo esqueleto de 15 centímetros de largo. ¿A quién puede pertenecer? ¿Existen criaturas tan pequeñas? A juzgar por la estructura del esqueleto no pudo ser un animal. Parece el esqueleto de un adulto, pero es muy pequeño. ¿Podría ser el resultado de algún tipo de mutación? ¿O extraterrestres? ¿O es solo un engaño para confundir a los científicos y hacer un lío de las cosas? Eso es lo que pensaron todos los miembros del equipo de investigación, pero más tarde se llevaron una gran sorpresa. El hallazgo resultó ser auténtico. La momia fue encontrada por un simple buscador de tesoros en el pueblo minero abandonado de La Noria. El pueblo se especializaba en la extracción del salitre y fue abandonado debido al agotamiento de yacimiento. En los años 50, alguien lanzó el rumor de que en el cementerio local había enterradas dos cajas de joyas saqueadas y un hombre fue allí a explorar. Hasta ahora no se ha encontrado ningún tesoro prometido, pero algo, como ya habrán comprendido, llamó la atención de la gente. El esqueleto de Atacama, también conocido como Ata, en honor al desierto de Atacama. Los arqueólogos pensaron que se trataba de una baratija corriente y se lo vendieron al primero que llegó a la taberna por unas decenas de dólares. Ese hombre revendió el hallazgo a uno de los empresarios por casi 200 mil dólares. Si el ricachón supiera lo que le esperaba, en su casa empezaron a ocurrir cosas extrañas. Por la noche, cuando nadie más que él estaba en casa, oía fuertes pasos, así como el murmullo indescifrable de alguien en una lengua antigua. El empresario no duró mucho en tan mala situación y entregó gratuitamente la muñeca a un grupo de investigadores. Nadie puede decir con seguridad qué es exactamente esta criatura. Los defensores de las teorías de la conspiración han empezado a argumentar que se trata de un esqueleto alienígena. También hay una versión que dice que es el cuerpo de un niño con un envejecimiento anormalmente rápido. Pues bien, la versión más aterradora dice que se trata de la momia de uno de los antiguos embrujados, que fue maldecido no solo durante toda su vida, sino también durante miles de años después de muerto. Hasta finales del siglo pasado, los guerreros de Nueva Guinea utilizaban dagas de hueso en el combate cuerpo a cuerpo. A los papúas les gustaban especialmente porque les facilitaban negar a sus oponentes a la capacidad de moverse con rapidez, lo que les convertía inmediatamente en un blanco fácil. Las dagas se fabricaban con los huesos de la cadera de las aves, pero eso no es lo que descubrieron los arqueólogos no hace mucho. Estas dagas se basaban en huesos humanos y no cualquier hueso, sino los huesos de enemigos derrotados. No vamos a perder el tiempo con ellos para enterrarlos, ¿verdad? Es mejor dejar que su cuerpo sea útil. Así pensaban los habitantes de la Nueva Guinea e introdujeron esta regla en su vida cotidiana. Una daga hecha de hueso humano convertía a su dueño en una persona muy estimada. Significaba que con toda probabilidad el cazador ya había derrotado a alguien y ahora no le importaría derrotar a otro. Sin embargo, estas dagas no eran solo para alardear, resultó que también eran más eficaces. Los investigadores probaron 11 dagas y descubrieron que las hojas hechas con restos humanos conservaban una curvatura ósea más natural y eran más fuertes. Si las dagas pueden parecer ordinarias y poco impresionables para algunos, la siguiente historia no te dejará indiferente. A unos investigadores paranormales estadounidenses les ocurrió un caso escalofriante. Querían imprimir en tres de una réplica de uno de los artefactos ocultos, pero su impresora se quemó. Es como si algo de otro mundo protegiera a esta figurita y no dejara que nadie más la tocara. Sí, ya te lo dije, se trata de una figurita. Pero no una cualquiera, sino una con una soga al cuello y los ojos clavados con clavos oxidados. Esta antigua figurita de Medera fue encontrada por dos turistas corrientes, y uno de ellos incluso quiso llevársela a casa. Como era de esperar después de hacerlo, inmediatamente empezó a quejarse de todo tipo de ruidos en su habitación y de fenómenos extraños en la casa en general. El tipo se deshizo rápidamente de la estatua y se la llevó a los investigadores de lo paranormal. Incluso ellos confirmaron lo extraño del objeto que había encontrado. El caso es que no importaba dónde se dejara la estatuilla. Si quedaba desatendida, se teletransportaba inmediatamente a otro lugar donde llamaba la atención. Pero era solo eso al principio. Pronto, todos los que entraban en contacto con la muñeca empezaron a ver por la noche una silueta aterradora que se asemejaba a una anciana desnuda y mojada de pies a cabeza con los ojos encendidos. Era demasiado espelucinante, y la gente ya no sabía cómo deshacerse de ella. El horror atormentaba a los científicos hasta que uno de ellos sugirió que devolvieran la muñeca al lugar donde la habían llevado. Los científicos fueron a visitar al tipo y este les llevó una cueva misteriosa donde encontraron la muñeca. La devolvieron a su sitio y la pesadilla terminó. ¿Crees que esta historia podría ser cierta? Si es así, ¿quién puede encantar tanto a esta muñeca que la maldición ha durado siglos? Escribe en los comentarios. En Perú, un grupo de investigadores se topó con cráneos como estos, que tenían una forma extraña. Ya sé lo primero que te vino a la mente al ver estos restos. El monstruo de la película Alien. Y, en efecto, los cráneos se parecen muchísimo. Al mismo tiempo, también presentan una serie de similitudes con los cráneos humanos ordinarios, lo que plantea bastantes preguntas. Son más preguntas que las normales, más pesadas y lo que es más importante, son muy alargadas. Si a una persona se le pide que dibuje un extraterrestre, es probable que su cabeza se dibuje exactamente así. Alargada y grande. Es sobre este parecido sobre el que se especula activamente en la televisión, en internet y en diversos medios impresos. Este tema ha llegado tan lejos que incluso se ha empezado a cuestionar la propia evolución humana. Como de costumbre, las cosas más interesantes e intrigantes se esconden delante de nuestras narices. Así, en 1963, un sencillo ciudadano de Capadocia empezó a reconstruir su propia casa. Estaba derribando una pared tras otra, cuando de repente sintió algo extraño. El material se derrumbó con bastante facilidad, como si no hubiera nada detrás. Mientras rebuscaba entre los escombros de la muralla, el hombre se quedó boquiabierto al ver que delante de él había un túnel que se adentraba en el abismo. Montando una mini-expedición entró y se dio cuenta de que era un túnel hacia una de las antiguas ciudades subterráneas. Hay varias docenas de ellas en Capadocia, pero Derinkubu es la mayor de todas. Algunos arqueólogos creen que la ciudad tenía hasta 20 pisos de profundidad. Sin embargo, hasta la fecha se ha explorado menos de la mitad de la ciudad. Pero lo más importante es que los científicos se devanan los sesos para entender cómo pudo ser construido por los antiguos. Al fin y al cabo, todo esto a juzgar por la antigüedad del edificio tuvo lugar en algún momento del segundo primer milenio antes de Cristo. Si nos atenemos a la historia oficial, es evidente que la gente de entonces no disponía de una tecnología tan avanzada. Además, es difícil imaginar cómo alguien pudo vivir allí. Este es el modo de vida de algunos topos. ¿Era realmente adecuado para las personas? Quizá Derinkuyu era su residencia permanente y solo salían a la superficie para cosechar. O tal vez la ciudad se utilizaba solo en caso de ataque de enemigos. O tal vez no fuera un lugar donde viviera gente. Después de todo, la complejidad de la estructura combinada con su antigüedad crea una verdadera disonancia en la comprensión de los científicos. Por un lado, comprenden cuándo se creó. Y por otro, entienden que en aquella época la gente no debía tener tecnología suficiente para hacerlo. ¿Quizá hubo algún tipo de supercivilización después de todo? ¿O fue obra de los alienígenas otra vez? Monolito misterioso Mientras sobrevolaban la zona, los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Utah encontraron un extraño objeto en el fondo de las rocas. Tenía forma metálica y parecía claramente extraño. Sin embargo, la zona estaba cerrada y nadie podía entrar en ella, instalar algo extraño y escapar. Pero entonces, ¿cómo se formó este monolito? Al fin y al cabo, cuando la gente se acercó a él, se dio cuenta de que no era de origen natural. Es decir, que sin duda estaba hecho por el hombre. El aspecto del monolito de que estaba hecho, así como su forma, todo lo atestiguaba. Otra cosa extraña era que no había rastro alguno alrededor del monolito. Es decir, daba la sensación de que simplemente había sido clavado en el suelo por alguna fuerza sobrenatural o arrojado desde una altura. La teoría sugiere que todo esto es falso, ya que un objeto casi idéntico se puede ver en la película de 1968 llamada 2001, una odisea del espacio. Había un momento en el que un grupo de monos choca con una placa de hierro instalada por extraterrestres. ¿Cómo acabó este monolito entre las rocas? ¿Fue transportado por humanos o trasladado hasta aquí por extraterrestres? Comparte tus versiones en los comentarios. Un día, los estudiosos se toparon con las espadas de Ufbert. Formaban parte del ornamento del ejército franco-vikingo y de otros pueblos en el periodo comprendido entre los siglos IX y XI. Las espadas Ufbert tenían una resistencia comparable a la del acero moderno, mientras que los herreros de otras regiones de la Tierra fabricaban espadas que podían romperse al primer obstáculo pesado. Estas podían resistir absolutamente cualquier prueba. Hasta la fecha se han encontrado unas 170 espadas de este tipo. Existe la leyenda de que no fueron fabricadas por humanos, sino por unos seres supremos que deseaban ayudar a tal o cual nación. Dicen que cuando la gente tenía problemas, el dios acudía en su ayuda y les entregaba esta espada, con la que una persona podía derrotar a cualquiera. Aunque la versión con los dioses parece un poco dudosa, sigue siendo casi la única opción lógica. El caso es que en el proceso de forja del hierro, el mineral debía calentarse a 1650 grados Celsius para poder eliminar el exceso de impurezas de la escoria. En la antigüedad, nadie podía alcanzar tal temperatura, pero de algún modo se fabricaban espadas. Pero no solo los arqueólogos están conmocionados por los hallazgos. También los médicos y los guardias fronterizos, por ejemplo. Los guardias fronterizos encuentran a menudo sustancias ilegales y contrabando, y no se sorprenden especialmente. Lo que es más sorprendente es encontrar a una persona que pasa de contrabando por la frontera. Eso es exactamente lo que ocurrió hace unos años en la frontera entre España y Marruecos, en la ciudad de Ceuta. La policía se fijó en una chica de 19 años que estaba muy nerviosa al pasar los controles. Los agentes pensaron que llevaba sustancias ilícitas y comprobaron su equipaje con rayos X. Dentro había un niño de 8 años llamado Abu. Supuestamente, la chica que intentó pasar de contrabando al niño por la frontera podría haberlo hecho a cambio de una cuantiosa recompensa. Afortunadamente, gracias a la vigilancia de los agentes de la ley, el niño se salvó, el tiempo se agotaba, y el niño podría no haber llegado al paso fronterizo, porque el equipaje estaba muy apretado. Sala secreta. Los rayos X no solo se utilizan en los controles fronterizos y los aeropuertos, sino también en la ciencia y revelan los misterios más asombrosos e intrigantes. Por ejemplo, hace varios años, los científicos volvieron a examinar las legendarias pirámides egipcias. Ya lo habían estudiado todo por fuera, pero por dentro aún quedaban muchos misterios. Los científicos decidieron explorar la Gran Pirámide de Giza y encontraron algo sorprendente, una sala secreta de la que no se sabía nada hasta entonces. El vacío medía unos 30 metros de largo. Los egiptólogos pensaron que no podía haber representado un error de diseño. Además, el vacío no tiene ninguna función constructiva como reducir la carga sobre el corredor principal de la estructura. Los científicos creen que esta sala puede contener un trono hecho de hierro y meteorito. Anteriormente, los científicos habían encontrado otros dos huecos en el interior de la Gran Pirámide de Giza. Es posible que el propio faraón esté enterrado en alguna de las salas, tal vez incluso en la sala que se encontró recientemente mediante escaneado. Una estatua con dientes humanos En 2014, una estatua de madera de Jesús estaba siendo restaurada en México, donde se descubrió un hallazgo bastante aterrador. Dientes humanos reales. La estatua, titulada El Señor de la Paciencia, representa a Jesús esperando a ser crucificado. Fue fabricada hace unos 300 años. Los científicos conocen esta estatua desde hace mucho tiempo, pero es la primera vez que saben de su dentadura. Más concretamente, hace poco que se dieron cuenta de que los dientes de la estatua son bastante naturales. Y el descubrimiento en sí se hizo gracias a una radiografía de la estatua. De hecho, las estatuas antiguas de México suelen tener uñas, dientes y pelo de verdad. Sin embargo, una estatua con dientes humanos de verdad es algo inaudito hasta ahora. Además, a pesar de la respetable antigüedad de la estatua, los dientes se conservan casi perfectamente. Pero ¿de dónde proceden estos dientes y quién tuvo que fijarlos en la estatua? Según los investigadores, los dientes se los quitaron a un creyente vivo o muerto que quería donarlos a la iglesia. Esto tiene sentido, ya que hace siglos los cristianos mexicanos solían donar partes del cuerpo a las iglesias. Momia. Los rayos X revelan muchos detalles interesantes de varias momias, incluidas las más famosas del mundo, las egipcias. Por ejemplo, un estudio reciente ha desvelado la verdad sobre un misterioso hallazgo egipcio, una momia descubierta a principios del siglo pasado en Jaguara. A pesar de que la momia ha sido estudiada durante mucho tiempo, hace un par de años se produjo un gran avance en la investigación. Los científicos examinaron los fragmentos de la momia mediante rayos X. Anteriormente se suponía que los restos pertenecían a una niña que vivió en el siglo I después de Cristo. Así lo demostraba el retrato, que aparecía en la momia, a modo de máscara facial tradicional. Pero nuevas pruebas han demostrado que los restos no pertenecen a una adulta, sino a una niña. La niña no tenía más de cinco años en el momento de su muerte, ni siquiera tenía los dientes permanentes. El escáner también mostró un objeto de aproximadamente un centímetro de largo alrededor de su abdomen. Tal vez se tratara de un amuleto que podría haber servido para ocultar la zona dañada en el proceso de momificación con el fin de proteger al difunto en la otra vida. En cuanto a Egipto, los científicos han escaneado recientemente otra cosa de interés. Momias de animales que muy probablemente eran sacrificados. Los científicos seleccionaron tres momias. Un gatito, un pájaro y una cobra. La primera momia, un gatito, pertenece a un animal que había muerto cuando solo tenía cinco meses. Tenía el cuello roto, lo que es una clara señal de sacrificio. Es decir, que los sacerdotes le quitaron la vida deliberadamente para realizar algún ritual aterrador. Hubo más dificultades para identificar el ave. Se presume que es un cernícalo euroasiático o una criatura emplumada estrechamente emparentada. No se sabe por qué murió, ya que la momia no muestra signos de lesión. Por último, la tercera momia era una cobra con las vértebras dislocadas. La naturaleza de las lesiones apoya la versión de que el reptil fue cogido por la cola y luego golpeado contra una superficie dura como un látigo. El cráneo también estaba muy dañado. Además, la cobra tenía los colmillos arrancados. Todo esto sugiere que la serpiente también podría haber formado parte de algún ritual siniestro. Retrato María Estuardo pasó a la historia como reina de Escocia, gobernando durante casi 45 años. De hecho, gobernó toda su vida ya que fue proclamada reina seis días después de su nacimiento. María Estuardo también es conocida por su trágica vida truncada por la ejecución. Esta figura histórica ha sido muy investigada a lo largo de los siglos, pero incluso ahora siguen apareciendo nuevos detalles. Por ejemplo, los rayos X han revelado un retrato inacabado de María Estuardo pintando unos meses antes de su ejecución. Se encontró en las capas inferiores de pintura, debajo de un retrato del noble escocés John Maitland. Según las radiografías, el artista casi había completado el rostro, el cuello y el tocado de la reina cautiva. Los contornos del cuerpo y los brazos solo estaban parcialmente terminados. Pero para mí, la historia de otro cuadro famoso es mucho más interesante. Me refiero al cuadrado negro de Kasimir Malevich, una de las principales obras de la vanguardia rusa. Los historiadores del arte siguen discutiendo sobre lo que dice este cuadro. Mientras tanto, los estudiosos llevan mucho tiempo discutiendo sobre si se pintó sobre un lienzo en blanco o no. Como demostraron los rayos X, Malevich pintaba encima de otra obra de arte. Resultó que el cuadro estaba pintado sobre un lienzo en el que, previamente, se había pintado una composición cubo-futurista y una pintura no objetiva. Además, los expertos pudieron leer la inscripción del autor en el cuadro. Si la suavizamos, resulta que, La batalla de los negros en la cueva oscura. Se trata de una referencia a un cuadro del artista francés Alphonse Alaise con un título similar. Es increíble la cantidad de detalles y cosas ocultas que se pueden encontrar utilizando rayos X en diversos objetos e incluso en objetos grandiosos. Aún así, los rayos X se suelen utilizar en personas y, créeme, no solo se pueden encontrar tumores o fracturas con ellos. Sigue mirando para conocer las cosas más increíbles y aterradoras que se han encontrado en personas y animales usando rayos X. ¿Recuerdas cuando éramos niños y teníamos miedo de que, si nos tragábamos una semilla de sandía, creciera dentro de nosotros una fruta enorme? Puede que una sandía no crezca, pero eso no significa que no pueda crecer algo dentro de una persona en general. Un hombre de Rusia llamado Artem sufría dolores pulmonares desde hacía mucho tiempo. Era un fumador empedernido, así que empezó a sospechar que había desarrollado un tumor grave. Cuando el hombre fue al médico, le hicieron una radiografía y efectivamente revelaron un tumor. Pero lo que es aún más aterrador, en uno de sus pulmones, había brotado un verdadero abeto. Había literalmente una ramita de abeto de 5 centímetros de largo en el cuerpo de Artem. Con sus afiladas agujas, el abeto tocaba el tejido pulmonar, por lo que durante el esfuerzo físico, cuando la respiración se aceleraba, Artem experimentaba el dolor. Finalmente, el abeto fue retirado y el propio Artem dejó de fumar tras una experiencia tan extrema. Pero, ¿de dónde había salido el abeto? Resulta que creció en su pulmón, a partir de una semilla que Artem pudo haber inhalado accidentalmente, en algún lugar unos años antes, además de otra fobia para todos nosotros. Un abeto en los pulmones es increíble. Pero, ¿y algo más increíble? ¿Como un clavo en la cabeza? ¿Uno pensaría que es imposible no darse cuenta de algo así? Pero no es tan sencillo. Dante Autullo estaba reparando el tejado de un garaje con una pistola de clavos de aire comprimido de gran potencia. Dante volvió a disparar la pistola y uno de los clavos pareció golpear tangencialmente su cuero cabelludo. Dante curó la herida y continuó con sus tareas. Vivió con total normalidad durante los dos días siguientes, hasta que empezó a sentir náuseas. En el hospital, le hicieron inmediatamente un TAC del cráneo y radiografías, ya que los médicos sospechaban que Dante tenía un tumor cerebral. Pero, en lugar de un tumor, encontraron un clavo de 8 centímetros de largo en el cerebro. Dado que no había receptores del dolor en el cerebro, el clavo no le causó ninguna molestia física. Afortunadamente, tampoco había tocado ningún centro nervioso importante, y el clavo fue retirado sin problemas. Pero incluso un clavo en el cerebro no es el límite de la locura. ¿Qué tal un feto en el cuerpo de un hombre que ha vivido con él durante más de tres décadas? El indio Sanyuvagat no fue consciente de su peculiaridad durante mucho tiempo. Lo único que lo delataba era un vientre hinchado. Parecía estar embarazada de nueve meses y apenas podía respirar, pero Sanyuvagat estaba acostumbrado a esta vida. Con el tiempo se hizo insoportable, y cuando Sanyuvagat tenía 36 años, fue hospitalizado con la sospecha de un tumor gigante. Sin embargo, en lugar de un tumor, los cirujanos encontraron una criatura medio formar en una radiografía. Había desarrollado piernas, brazos y uñas largas. Podría haber parecido el primer caso de embarazo entre hombres, pero en realidad Sanyuvagat había llevado en su cuerpo a su propio hermano gemelo toda la vida. Solo existen unos 100 casos de este tipo en la historia de la medicina. Se produce cuando un feto envuelve al otro. El embrión dominante crece mientras el otro vive de su huésped como un parásito. Normalmente ambos gemelos mueren antes de nacer, pero en el caso de Sanyuvagat, sobrevivió y nació como feto dominante, mientras que su hermano se quedó dentro de él. En definitiva, es confuso y espeluznante. La siguiente historia cuenta lo importante que es que los padres vigilen a sus hijos y les hablen del mundo que les rodea. Hailey Lenz, una niña estadounidense de 8 años de Indiana, fue hospitalizada con dolores en el tubo digestivo. Cuando los médicos le hicieron una radiografía, encontraron 10 imanes y 20 bolas de acero del juego de juguetes Magnetics. Los imanes y las bolas se atraían entre sí, lo que provocó lesiones en los intestinos de Hailey. La niña tuvo que ser operada de urgencia, pero afortunadamente al final todo salió bien. Pero ¿cómo acabó todo esto dentro del bebé? Según Hailey, los imanes y las bolas de acero parecían caramelos. Así que se los comió. Y por último, una historia aterradora sobre una mascota que sobrevivió milagrosamente. Irene Paisley se preocupó cuando su Star for Shire Bull Terrier de tres meses, llamada Maisie, empezó a lloriquear. La perra estaba claramente incómoda, así que la llevó al veterinario. Al principio pensó que la perra se había tragado su juguete, pero pronto los veterinarios sorprendieron a Irene. Resultó que Maisie se había tragado un cuchillo de cocina. Se desconoce cómo lo hizo, pero el hecho permanece. La perra fue hospitalizada de urgencia. Los cirujanos realizaron la operación y afortunadamente salió bien. Según los médicos, Maisie se salvó gracias a la suerte. La Bull Terrier consiguió tragarse el cuchillo con el mango hacia delante, lo que le salvó de graves lesiones internas y de una posible muerte.